Yo andaba en mi carro y me cansé de manejar Entonces no se vino, ese lo tuve que apresar Por el colegio, por el colegio, por el colegio Me separó el sol, me separó la diferencia Llegamos en esquina y ese bajo lo cambió André metió la pata y ese rojo se pasó Venía a la policía a toda velocidad Y un tema se acercaba y empezaba a llorar Rápido, 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 vamos rápido, rápido, rápido Sigue rápido, 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 vete más rápido, rápido, rápido Corre rápido, 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 pícele rápido, rápido, rápido Vaya al cansa ¿Este eres Chepo? ¿Te vas a quedar de acá, pariente? ¡Jaja! ¡Jajaja! Ha sido un buen tiempo, toda la persecución Lo desecho mentiras porque ya voy a ser cantor No fui hecho niña, no fui hecho para mí En el colegio, el colegio, el colegio, el colegio Me empezó a preguntar Le dice, mi niña, dígame qué se sacrae Vale más que el carro, ¿no qué voy a pasar? Y no voy a ser doy detrás, ¿qué te dio? Tiro una pata a dos, trañelo bajo el espejo Rápido, 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 vámonos rápido, 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 rápido Sígueme rápido, 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 rápido Corriendo rápido, 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 pícale rápido, rápido, rápido Pícale rápido, 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 rápido y que no nos vaya a alcanzar Y vamos rápido, rápido, bailando con sabor Pero con la madrosa banda, esa guapa y el tequerra Rápido, 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 vámonos rápido, 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 rápido Sígueme rápido, 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 vejame rápido, rápido, rápido Corriendo rápido, 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 pícale rápido, rápido, rápido Ustedes rápido, rápido, rápido y que no nos vaya a alcanzar ¿Dónde está la niña bonita?